El objeto es que ustedes comprendan por qué denominamos reino al grupo de todos los vegetales que existen en el planeta. Los vegetales se agrupan en este reino como los animales se agrupan en el suyo porque justamente el mundo vegetal tiene reglas propias, tienen códigos, sistemas y relaciones que lo gobiernan. En este programa el objetivo es que a través de la charla que brindará la profesora Camila Cuello, que es una docente de la Escuela Agrotécnica de Sapeleira, Carlos Silvestre Benning, la escuela número 299, ustedes puedan agrupar y diferenciar también los grupos de plantas de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus orígenes, de acuerdo a la forma en que florecen o fructifican. Así, por ejemplo, van a entender por qué hay un agrupamiento de plantas que se llama coníferas, todas aquellas que están relacionadas con lo que vulgarmente llamamos pinos, pinos, cedros, cipreses, abetos, todas ellas son coníferas. Luego van a ver una gran diferenciación entre dos grupos de plantas que son lo que se denominan monocotiledonias y dicotiledonias. Van a ver que las plantas monocotiledonias tienen siempre, como a mi derecha, hojas asintadas, una determinada arquitectura de flor, una determinada cantidad de órganos florales, mientras que las que son dicotiledonias nunca tienen hojas asintadas ni nervaduras paralelas, sino que tienen hojas de múltiples formas, vamos a ver también cómo se las puede clasificar y conocer la mayoría de ellas. Van a ver que las nervaduras nunca son paralelas, sino reticuladas, y que tienen otra arquitectura y otra cantidad absolutamente diferente de órganos florales, lo cual, una vez conocido, nos permite ya diferenciarlas. Van a ver que tenemos plantas que por su floración se reconocen solamente a través de la flor, u otras que se reconocen a través del fruto, y la forma de agruparse las flores también es un rasgo de reconocimiento de las plantas. Van a ver plantas de hábitos de crecimiento muy diferentes, lacustres o suculentas, como las que tenemos aquí en estos cactus, y van a ver también cómo las palmeras son un eslabón que une a las plantas en su cadena de evolución desde los organismos microcelulares que les dieron origen. Todo eso se llama sistemática botánica. La profesora Cuello va a introducirnos en ese tema y luego vamos a poder también tener algunos tutoriales que les van a ayudar a adentrarse más en el conocimiento de cómo las plantas se agrupan y cómo esto permite organizar un sistema que hace que las podamos nombrar. Y esta es la base para que el auxiliar en paisajismo y jardinería pueda comunicarse y pueda manejarse interpretando diseños o generando diseños, conociendo la nomenclatura de las plantas para saber cómo pedirlas, cómo solicitarlas en un vivero o cómo solicitar una semilla para comenzar a producirlas. Estaremos tratando sobre lo que es la botánica sistemática puntualmente que refiere a lo que es la organización de las plantas en distintos grupos. veremos algunos términos técnicos refiriéndonos a las partes de las plantas, a cómo éstas se clasifican según algunas similitudes que pueden tener y su desarrollo y comportamiento en distintos climas, por ende de distintos lugares. Y dentro de los mismos lugares también una clasificación que va a tratar respecto de cuál es la función que van a cumplir las plantas, ya pensando más en lo que es la relación que tienen con el hombre y el uso que nosotros podemos darle para poder satisfacer nuestras necesidades, ya sea de sombra, limpieza de fluentes, diseño de algún jardín, de los espacios verdes, de algún pueblo, localidad, ciudad. Intentaremos que aquellos que participan de este curso puedan tener las herramientas para tanto hombres como mujeres desenvolverse de forma más natural con los distintos espacios en donde estén trabajando, o así sea algún emprendimiento inmobiliario, alguna parquización puntual, o simplemente en el jardín de su hogar poder manejarse con alguna especie de bibliografía que sustente más la práctica o lo que uno ya conoce sobre el manejo de un jardín y entender y comprender que estos términos que se utilizan muchas veces en el parquizado hacen referencia a distintas cualidades que tienen las plantas. La botánica es aquella ciencia encargada de estudiar las plantas. Desarrolla el conocimiento de estas y la observación de cómo crecen, dónde, cómo se desarrollan y se reproducen desde sus raíces, tronco, ramas, hojas, según estén ubicadas en distintos lugares, según la temporada, el clima. En definitiva, estudia el conocimiento del material vegetal en general. En general podemos hablar de plantas vasculares o superiores, que son las más desarrolladas y cuentan con un sistema de conducción que va a transportar el agua y el alimento. Y las plantas no vasculares carecen de estos vasos de conducción, es el caso de las algas, musgos y líquenes. Dentro de las plantas vasculares tenemos aquellas que no producen flores y se reproducen por esporas, como es el caso de los helechos. Y las espermatófitas, que son plantas que sí tienen flores y producen semillas, es sobre las que más hablaremos. En este grupo de espermatófitas encontramos a las conocidas como angiospermas y gimnospermas. Las angiospermas son aquellas cuyas semillas se encuentran dentro de un fruto. Y las gimnospermas, aquellas cuyas semillas están al desnudo, como en el caso de las coníferas. El grupo más grande de plantas es el que pertenece a las angiospermas, que abarca más de 200.000 especies. Se dividen en dos grupos más, llamadas monocotiledonias, que son aquellas que poseen un solo cotiledón. Es la que conocemos nosotros como la primera hoja que nace al germinar la semilla, que viene derivada del embrión. Y luego encontramos a las dicotiledonias, que son aquellas con dos cotiledones. La botánica sistemática es aquella que agrupa al reino vegetal, que comprende unas 350.000 especies, y las clasifica según su morfología, es decir, las características de sus hojas, sus tallos, raíces, las flores y frutos. En este momento es donde participan los taxónomos, son los encargados de buscar similitudes entre las diferentes plantas, y de acuerdo a los resultados, ubicarlas en distintos taxones, también conocidos como categorías. Por la gran cantidad de especies que existen, fue necesario agruparlas en distintas categorías. Se agrupan o se ordenan en lo que se llama el taxón. El taxón va por orden de jerarquía, es decir, tenemos un reino más grande, es una especie de árbol genealógico. El grupo más grande es el denominado reino, luego encontramos la división, clase, orden, familia, tribu, género, especie, variedad y finalmente la forma. Veremos puntualmente cada uno de ellos, aunque en general lo que más se utiliza de esta clasificación son solamente cuatro grupos. La categoría de familia agrupa los géneros con caracteres comunes, en la forma de la flor, la fecundación o la forma de la semilla. Dentro de todos los órdenes son fáciles de identificar, ya que tienen aspectos bien diferenciados. Es el caso de lo que son las familias de orquidiáceas, bromeláceas o leguminosas. En general el nombre de la familia deriva de uno de los géneros del grupo y la terminación generalmente es áceas, como berberidiáceas. Sin embargo, las excepciones, como la ya nombrada, es el caso de las leguminosas. También están las umbelíferas, crucíferas, conocidas ya por muchos. La categoría de género son aquellas plantas que tienen características morfológicas similares, principalmente en sus piezas reproductivas, como flores, semillas o esporas en el caso de los helechos. El término se menciona con una palabra en latín y se escribe en mayúscula. La categoría de especie es lo más difícil de determinar. Una posible definición sería individuos hermafroditas o unisexuales, que tienen un aspecto externo similar, que, interfecundándose, dan descendencia fértil. Este término de especie se escribirá en minúscula y a continuación del género. La variedad son individuos que se parecen entre sí, pero con características diferentes, como la altura o el color de las hojas. El término se escribe con mayúscula y entre comillas simple. Tal como nos viene explicando la ingeniera Camila Cuello, la botánica sistemática se inicia gracias al gran aporte, al maravilloso aporte de Carlos Linneo en 1753, quien logra definir, de alguna manera, un solo nombre para todos los seres vivos del planeta a través de una manera de nombrarlos que requería solo dos palabras y se podía emitir en una sola lengua para evitar la interferencia de los distintos idiomas. Linneo genera lo que se llama el sistema binominal, que es adoptado por todos los científicos del momento y que permite nombrar a cada especie utilizando una palabra en mayúscula y una palabra en minúscula. En imagen vemos cómo, a través de un ejemplo, podemos comprender que dentro de un mismo género existen enorme cantidad de especies y que deben ser denominadas a través de una segunda palabra escrita en minúscula. El género Fraxinus, que incluye a los conocidos por nosotros fresnos generalmente ubicados en el arbolado urbano, involucra 65 diferentes especies, todos con rasgos y características que se pueden distinguir entre sí y que los hacen separables. Y además, de separarlos, permite distinguirlos para seleccionarlos y utilizarlos en macizos de la misma especie. Otra importancia, digamos, del uso del sistema binominal es evitar el cambio del nombre de acuerdo al idioma, como decíamos al principio, a la región en la que estemos ubicados y, por supuesto, también con respecto al paso del tiempo, con el cual los nombres podrían ir cambiando. A los individuos que consideramos de una misma especie es a aquellos que tienen tal similitud entre sí que visualmente pueden considerarse idénticos o casi idénticos, pero que además pueden entrecruzarse para dar descendencia. Eso es lo que cierra una población. Una población de una determinada especie vegetal tiene similitudes entre sí y además tiene la posibilidad de intercruzarse sexualmente y lograr individuos similares a los padres. Esto tiene, en la botánica, que es una ciencia de la variedad, una ciencia de las diferencias, enormes variantes que luego se podrá ir profundizando, pero básicamente este es el rasgo fundamental que define lo que llamamos especie. Hablando de lo que significa el paso del tiempo y como a veces el cambio de un nombre, utilizando nombres comunes, opaca, la verdadera identidad de una especie, nosotros tenemos una planta muy conocida que utilizamos en jardines, en el frente de las casas, que prefiere una zona semisombreada, a la que llamamos vulgarmente cucaracha, por la forma que asume la inflorescencia cuando ésta se expresa. Esta planta, científicamente, utilizando la nomenclatura binominal, se llama Acanthus mollis. El origen, digamos, de la palabra Acanthus es acanto, es una especie vegetal conocida desde la antigüedad y que por su belleza y por su importancia religiosa era utilizada para definir la belleza de los palacios en la última época griega, 425 años antes de Cristo, coronando los capiteles corintios. De manera que al decirle nosotros el nombre común, estamos opacando toda la información que acarrea el hecho de seguir utilizando el nombre científico y que se perdería si no nos tomáramos el tiempo de hacer esta selección y esta búsqueda de información. Por lo tanto, el nombre científico trae también la ventaja de poder trasladar en el tiempo la importancia y las características de las plantas. Las similitudes entre las especies permitieron a los botánicos que las clasificaran en base a agrupaciones. Pasa lo mismo que cuando nosotros vemos a una persona que encontramos por primera vez y decimos caramba, sus rasgos son muy parecidos a tal otra persona que ya conocemos. Y así también aceptamos que dentro de las familias hay rasgos en el rostro, en las manos, en la contextura física, que hacen que uno pueda definir a una persona como posiblemente perteneciente a una familia. En el caso de las plantas, la sistemática botánica recurrió a esta metodología para poder nombrar las plantas. Pensemos que en el momento en que Linneo desarrolla esta metodología, el mundo se estaba revolucionando porque los primeros naturalistas recorrían la tierra e iban encontrando las distintas especies tanto de plantas como de animales y digamos de otras formas de vida en todo el planeta. De manera que la necesidad de nombrarlas era imperiosa. De esa forma, por similitudes, se fueron agrupando en familias. Esta que tenemos acá, la familia de Solanáceas, es la familia de, por ejemplo, el tomate, la papa, el tabaco, el jazmín de Paraguay, el árbol fumobravo y se reconoce fácilmente a esta familia cuando uno observa las características de la flor y sobre todo cuando observa las características del fruto. Otro caso, una flor silvestre muy conocida por nosotros, el hinojo, la cicuta, que es la que vemos en color blanco, forman parte de la familia umberíferas. También la zanahoria, el perejil, el apio, que si nosotros observamos, tienen este tipo de agrupaciones de las flores. La agrupación de las flores en una determinada arquitectura se llama inflorescencia. La agrupación de los frutos en una determinada arquitectura se llama infrutescencia. Estas plantas se caracterizan por su inflorescencia o infrutescencia en una forma botánica que se denomina umbela, que es como una especie de racimo invertido o paraguas invertido. Paraguas abierto hacia arriba es la conformación que tienen estas flores y estos frutos. Y esto caracteriza a la familia umberíferas. Y cada vez que encontremos una especie de ese tipo podemos acercarnos a la familia y así, mediante esta aproximación, ya ir teniendo más datos de cómo clasificarla. Esta flor que vemos en pantalla todos ustedes la conocen y define a un tipo de plantas que llamamos cucurbitáceas. ¿Por qué cucurbitáceas? Porque tienen una forma de fructificación que les es característica. Zapallos, pepinos, melón, sandía, calabazas se pueden agrupar en esta familia mediante esa forma de sus frutos. Otra familia muy común también en el ámbito silvestre y como alimenticia es la familia de repollo, el coliflor, la colza o el nabo cuya característica, por lo de crucíferas es la ubicación de los pétalos de la flor en forma de cruz. La profesora mencionó también a las familias leguminosas y habló del fruto, vaina o chaucha. Es lo típico de las plantas como el ceibo las plantas como la arveja que forman parte de las familias leguminosas y se reconocen por su fruto, vaina. Otra familia muy característica es la familia compuestas es la familia del girasol es la familia de la ciña, de la caléndula que tiene una disposición de sus flores en una inflorescencia denominada capítulo que vemos descripta allí en la imagen y por lo tanto esto nos permite agruparla en este tipo de agrupación de familias. Acá tenemos un ejemplo también de lo que nos referíamos al principio. Las flores a veces están solitarias y a veces están agrupadas o distribuidas de una determinada manera. Dentro incluso de las gramíneas del trigo hay flores en lo que llamamos espiga dentro de la espiga hay flores distribuidas en ese raquis o tallo como vemos al centro de la imagen esa espiga linear es una típica espiga de una gramínea a su izquierda la disposición en racimo a la derecha la que mencionábamos recién en un vela y ustedes verán una serie de distribuciones abajo a la izquierda el capítulo que decíamos recién de las compuestas en el centro una distribución muy particular donde las flores se encuentran dentro del receptáculo que se llama sícomo que es la distribución que tienen las flores dentro del higo ¿no es cierto? La planta de higo ustedes saben que cuando la rasgamos para comerla encontramos dentro crecimientos que son frutos y semillas esas son las flores que están ocultas dentro de la planta ¿no es cierto? Y a su vez hay en la arquitectura superposiciones es decir, las umbelas se pueden agrupar de varias maneras y pueden ser una umbela vípara pueden ser una umbela compuesta es infinita la forma de las hojas y la arquitectura que las mismas tienen y podemos, como van a ver ustedes en las diapositivas siguientes conocerlas y nombrarlas de acuerdo a enorme cantidad de características esto es lo que a veces observamos nosotros inconscientemente y distinguimos una planta con un solo vistazo estos elementos que de acuerdo a la forma como la hoja termina como la hoja termina en un nápice caudado en un nápice que esté trunco digamos como mucronado se dice en botánica que tiene la botánica una terminología y una nomenclatura inmensa ¿no es cierto? en la que se puede profundizar también las podemos conocer y comprender de acuerdo a la forma en que las nervaduras están distribuidas la primera y la segunda normalmente con nervaduras paralelas son las nervaduras de las hojas de las plantas monocotiledonias las otras son las hojas de las plantas dicotiledonias donde las nervaduras toman diferentes distribuciones las hojas pueden ser simples es decir una hoja sola o puede ser compuesta si nosotros miramos las hojas del centro y lanzáramos digamos una línea de puntos alrededor de ella veremos que en realidad son partes de una misma hoja que se han ido interrumpiendo y esto por razones de evolución por ejemplo las hojas compuestas que vemos aquí son así porque son una defensa de la planta para evitar el ataque de los insectos al ser al no ser una lámina continua los insectos tienen más dificultades para alimentarse de ellas y eso les da mayor capacidad de supervivencia pero baste por ahora con que ustedes vean que existen enormes diferencias entre las maneras de distribución de las hojas no solamente en su forma no solamente en su tamaño sino también en su ubicación en el raquis lo mismo podemos decir de las raíces de las que tenemos vastos ejemplos en este gráfico y podemos ver las distintas formaciones las distintas distribuciones de las raíces en el suelo y esto es característico también de cada una de las especies la profesora Cuello mencionaba recién que había diferentes tipos de tallos y aquí los estamos viendo básicamente en la clasificación que ya nos suministró los podemos distinguir y aquí tenemos algunas variantes más dentro de los tallos herbáceos y dentro de los tallos leñosos aquí vemos por ejemplo las distintas arquitecturas las distintas formas que pueden alcanzar las flores en el interior donde se definen los órganos reproductivos a la izquierda tenemos una flor típica de una espiga de una gramínea que podría ser una flor típica de una espiga de cebada y vemos que dentro de esas pequeñas unidades que se llaman a su vez espiguillas existen los órganos reproductivos en pequeño tamaño los mismos que vemos en una flor única en una flor grande una flor visible a simple vista con esos órganos sexuales expuestos las gramíneas tienen los mismos órganos sexuales pero tienen unos ocultos dentro de las espigillas también las flores se pueden clasificar de acuerdo a como se agrupan sus pétalos si están sueltos si están unidos si tienen distribuciones particulares y todo esto ustedes lo van a ir leyendo y reconociendo en la bibliografía a medida que profundicen lo mismo se puede decir de las distintas formas de los frutos aquí tenemos nuevamente otro tipo de ejemplos hay grupos de frutos que se agrupan en frutos secos que tienen una superficie coreácea que los protege y aquí también ustedes pueden ver a varios de ellos algunos de ellos se pueden clasificar en frutos que se abren naturalmente y frutos que no lo hacen los que no se abren se llaman indeicentes como el caso de la nuez los que se abren con la madurez se pueden clasificar en indeicentes como es el caso de las vainas de chauchas también se puede clasificar a las frutas de acuerdo a su composición fisiológica no es cierto en frutas carnosas en frutas secas o en frutas oleaginosas aquellas que tienen alto contenido de agua como frutas carnosas los frutos secos que ya hemos mencionado y las frutas oleaginosas que además de tener un bajo porcentaje de agua contienen grasas y tienen gran importancia como su elemento digamos energético para la alimentación dicho todo esto lo importante es que quien se desempeñe en jardinería se va a encontrar en el aspecto comercial o en digamos en las consultas o en el diálogo con las personas que le piden que le haga un trabajo con diferentes formas de nombrar a las plantas nosotros en este curso nos hemos tomado el trabajo de explicarles para que ustedes tengan toda la información de cómo es la nomenclatura binominal pero muchas veces ustedes en la calle se van a encontrar con personas que mencionan a las plantas utilizando el nombre común y a veces van a tener que conversar con ellas para poder saber si ese nombre común que ellas le están dando es un nombre común que está generalizado o un nombre común que han inventado o que han tomado de otra persona a veces con error vamos a ver con un ejemplo de una planta que ustedes pueden encontrar en cualquier vivero que es lo que nos puede ocurrir esta que tenemos aquí abajo y a la derecha es una olea nombrada así comúnmente en un vivero es una planta que se utiliza mucho en cercos en exteriores se puede cortar de forma estricta o se puede mantener con su forma natural el nombre científico de esta planta es olea texanum o sea que con estos dos datos quizás ustedes yendo a un vivero pueden llegar a nombrar perfectamente la planta pero el auxiliar de generalidad tiene la obligación de conocer el nombre de las plantas también hacia lo que se puede denominar variedades o formas la olea texanum que ustedes vieron arriba tiene esa olea texanum verde común y una forma variada por eso lo de variedad o variegata aquí alba que es con algunos toques de blanco como nevado o áurea que es con toques de color amarillo como lo dice el nombre entonces de comenzar hablando de una olea y llegar a definir las características que el cultivador el productor de plantas ha ido seleccionando en su población para ir dándole variantes y para ofrecernos a nosotros alternativas distintas de color a usar en el jardín se compone básicamente del nombre científico de la variedad y de la forma esta sería olea texanum variedad alba o variedad áurea 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 o alba sería en realidad la forma de variedad que la planta expresa esa es la manera que tenemos que disciplinarnos en conocer y utilizar el nombre de las plantas que nos ha dado esta posibilidad de utilizar la nomenclatura binominal nos interesa estar en contacto con ustedes para estar viendo la evolución y la comprensión e incluso para corregir nuestra forma de comunicación es lo que llamamos esta especie de evaluaciones interactivas ¿no es cierto? por eso para la próxima clase la consigna es que ustedes trabajen estas tres cuestiones que preguntamos en esta diapositiva en primer lugar que identifiquen y nombren dos plantas que pertenezcan a la misma familia en segundo lugar que designen el nombre común y el nombre científico si es posible hasta la variedad o forma de una planta en particular y también que nos cuenten cuáles son sus expectativas qué les gustaría obtener como resultado del cursado para que podamos ir profundizando y ajustando la manera de comunicación todas estas comunicaciones sirven para que ustedes vayan atestiguando su participación en el programa con miras a obtener el certificado de haber realizado la capacitación y lo deben hacer a través de su mail escribiendo a polotecnologicos sancarloscentro arroba gmail punto com a comienzos de la clase tercera charlaremos en conjunto las respuestas en general que hemos recibido al respecto para que cada uno de ustedes haga la autocorrección de las mismas ahora trataremos sobre lo que es la morfología de las plantas es decir cómo son sus hojas sus flores sus frutos empezaremos a nombrar las partes de la planta desde abajo hacia arriba empezando por la raíz luego el tallo y las hojas la raíz tiene la función de sustentar o sujetar a la planta al suelo y absorber agua y sales minerales el tallo ubicado por encima de la raíz sostiene a las hojas inicialmente cuando es un brote y luego va a aportar a las ramas y van a ser estas las que van a sostener a todo lo que es la parte vegetativa de la planta y en su interior en el interior del tallo va a circular el agua y los alimentos que son absorbidos por la raíz las hojas se encargan de fabricar el alimento a través de la fotosíntesis y de respirar las plantas se pueden clasificar según estas tres partes principales que nombramos según el tallo podemos hablar de árboles arbustos y hierbas el árbol tiene el tronco grueso y leñoso con ramas que nacen lejos del suelo es el caso del pino la encina el olivo y otros árboles en un sin número los arbustos tienen el tallo leñoso y ramas que nacen cerca del suelo como el rosal las hierbas tienen el tallo fino y flexible como el trigo trébol y la manzanilla según las hojas las plantas pueden ser de hoja perenne y plantas de hoja caduca esto está en relación a cuánto dura la hoja en la planta las de hoja perenne son plantas que tienen hojas durante todo el año como el pino el olivo y el brezo en cambio las plantas de hoja caduca pierden las hojas al llegar el otoño como el castaño manzano y rosal es decir entran en este momento en el otoño invierno en un periodo de descanso según las flores las plantas se pueden clasificar en plantas sin flores o con flores aquellas sin flores son plantas que necesitan sombra y mucha humedad para vivir los musgos y los helechos por ejemplo los musgos son plantas pequeñas que tienen un tallito hojas y raíces viven sobre las rocas en los troncos de los árboles y en el suelo los helechos tienen un tallo grueso que crece bajo la tierra y unas hojas muy grandes las plantas con flores forman el grupo más numeroso y variado y a estas pertenecen las llamadas gimnospermas y angiospermas las gimnospermas como es el caso de los pinos tienen flores pequeñas y no producen frutos las angiospermas en cambio tienen flores más grandes y producen frutos como el caso del castaño tomillo y amapola ahora vamos a tratar los distintos tipos de crecimiento de las plantas de acuerdo a la época del año o al tiempo de vida los ciclos se establecen en función de cuánto pasa desde que la semilla germina hasta que la planta produce descendencia y de cuántos ciclos reproductivos realiza una misma planta en las plantas con flores las semillas germinan con frecuencia tras un periodo de dormancia y se desarrollan las plántulas después crece la planta adulta y se forman los órganos vegetativos y reproductivos finalmente se produce la reproducción que comprende la polinización fecundación formación de semilla y su dispersión podemos hablar de plantas anuales que son aquellas que completan su ciclo en un año crecen a partir de una semilla florecen y mueren después de producir nuevas semillas durante la estación desfavorable se encuentran en forma de semilla en el suelo esto sucede con la mayor parte de las malas hierbas que son de ciclo anual pueden distinguirse las anuales de verano que van a ser aquellas que completan su ciclo entre primavera y verano y las anuales de invierno que lo completan entre el otoño y la primavera muchas malas hierbas se van a comportar tanto como anuales de verano como de invierno las plantas bienales son las que completan el ciclo en dos años es decir en el primer año solo se produce crecimiento vegetativo y se almacenan sustancias de reserva y en el segundo año se produce la floración y fructificación por último tenemos las plantas perennes que son especies cuyo ciclo vegetativo es superior a dos años podemos distinguirlas entre herbáceas y leñosas las leñosas desarrollan uno o varios troncos que sobreviven durante la estación desfavorable el ejemplo más claro es la de los el de los árboles de muchos árboles que pierden las hojas y en el caso de las herbáceas podemos pensar por ejemplo en alguna alfalfa ahora hablemos de los usos de las plantas que según su función van a poder ser de tres tipos principales las plantas forestales frutales u ornamentales las plantas forestales son aquellas destinadas a la producción maderera o para el uso de cortinas en montes o también para lo que es el arbolado público ejemplos claros de esto son los eucaliptos los pinos casuarinas olmos plátanos álamos que más allá del destino que se le dé va a cambiar mucho su función respecto de cómo estén ubicadas en el espacio pueden cumplir tanto una función de cortina como de monte según cuál es la densidad con la que se acomodan u ordenan y ahí está la importancia de la intervención del hombre luego las plantas frutales destinadas a la obtención de frutas de diferentes tipos es el ejemplo ejemplos de esto son los durazneros ciruelos manzanos las nueces que más allá de poder utilizarse para la cosecha de frutas pueden ser usadas en el sombreado y las plantas ornamentales destinadas a embellecer u ornamentar un espacio que puede ser interior o exterior en una casa jardín o parque dentro de los distintos ejemplos vamos a nombrar a aquellas que tienen flores como los claveles rosales plantas que son más coloridas en sus hojas y tallos como las begonias ficus helechos y por último los arbustos como la madre selva glicina jazmín o camellia esperamos que la información compartida en este encuentro les sea útil para llevar a su lugar de trabajo o a su vida cotidiana y pueden escribir por consultas al correo electrónico que figura al pie de la presentación y aguardar por las respuestas que intentaremos lleguen de la manera más rápida y clara y sencilla a ustedes en el próximo encuentro tendrán disponibles las respuestas a las preguntas sobre el encuentro de hoy hoy los medios que con que contamos no es cierto la posibilidad de utilizar buscadores a través de nuestro teléfono o a través de las computadoras permite que incluso desde el nombre común incluso desde una foto ustedes lleguen a poder identificar una planta deseamos deseamos que tuviesen información acerca de cómo se generó la nomenclatura cómo se establecieron los mecanismos para poder nombrar las plantas con el sistema binominal antes de recibir esta información que les vamos a dar ahora que les va a permitir si ustedes van observando la diapositiva que está apareciendo en pantalla utilizar estas aplicaciones de búsqueda donde con una foto a través de la aplicación pueden llegar a acercarse o aproximarse al nombre científico la mayoría de ellas son de uso internacional por eso a veces la nomenclatura está un poco dispersa y a veces encontrar una planta regional no es sencillo pero hay una muy buena aplicación un muy buen servicio que presta la Universidad Nacional del Litoral a través de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Esperanza que es la aplicación que ustedes ven en primer lugar y que como ustedes ven allí se llama Irupé ustedes ahora a continuación de mis palabras van a poder ver un tutorial de cómo utilizar esta aplicación donde les mostramos de qué manera sencilla pueden encontrar el nombre de una planta que incluso pueden llegar a ver en la recorrida de campo en la vera de algún camino alguna planta silvestre esta aplicación está básicamente apuntada a las plantas nativas de nuestra provincia de Santa Fe con esto nos estamos despidiendo nos vamos a encontrar ya en el tercer encuentro la semana próxima y ustedes van a estar en contacto con nosotros para trabajar en lo que ya es selección de plantas uso del color diseño de espacios donde vamos a combinar toda esta información que hemos vertido en el primero y segundo programa para ir avanzando en estos temas nos vemos la semana que viene pero por favor vean el tutorial que continúa este es un buscador de especies uno de los muchos ustedes van a ver luego de esta imagen una diapositiva donde aparecen por lo menos seis de ellos son de tipo internacional no están tan ajustados a la flora local como está el IRUP de la facultad de economía y veterinario de esperanza pero es una herramienta rápida que se puede descargar en el celular y con la imagen una foto de una hoja de una flor de un tipo de árbol nos da una aproximación no es exacta hay que probar varias veces hay que ir aproximándola pero por ejemplo vamos a mostrar como si tuviésemos una foto guardada en nuestro celular y quisiéramos saber el nombre de esa planta simplemente llevando la foto arrastrándolo al cuadro el sistema nos va a buscar y nos va a dar la probabilidad del nombre no nos va a dar el nombre preciso como digo luego tenemos que ajustar esta búsqueda pero nos va a dar la mayor probabilidad de que esa especie pertenezca ese nombre pertenezca a la especie que le hemos enviado cuanto más detalle tengamos cuando tengamos por ejemplo la flor o el fruto o una foto de la planta en general el sistema se va ajustando y lo va haciendo cada vez más preciso en mayor detalle o aproximación todavía si queremos conocer la flora de cada departamento tenemos la opción de un mapa en 3D donde haciendo clic vamos a ver por ejemplo el departamento de las colonias y debajo aparece toda la flor nativa relevada en el departamento y podemos conocer el nombre de esta especie como siempre deteniéndonos simplemente sobre la foto y allí aparece el cartel donde se nos informa del nombre científico y demás si hacemos un clic sobre la foto tenemos aproximaciones y fotos relacionadas de la planta para verla en mayor detalle esta es una herramienta local de alto potencial que es muy importante que ustedes conozcan y utilicen para reconocer la flora nativa y estar al tanto digamos de cuáles son las especies que vamos a encontrar de forma silvestre en las distintas regiones acceder al banco Irupé de la facultad de ciencias agrarias de la universidad nacional del litoral de la FAVE primero como vemos en el cursor solicitar la ubicación de este host facultad de ciencias agrarias onl.edu.ar luego vemos una imagen donde aparece Irupé banco de imágenes hacemos clic ahí y aquí nos aparecen una serie de opciones ¿no es cierto? por ejemplo acceder a una planta cualquiera a partir de su nombre común escribimos el nombre común de por ejemplo lapacho rosado hacemos clic sobre foto y nos aparece la familia y la especie hacemos clic allí y ahora si tenemos un despliegue donde tenemos el porte del árbol el fruto aproximaciones digamos fotos de aproximación esto es un archivo que va creciendo con los aportes de bienes y asocianel y tenemos encima una lista de nombres vulgares o nombres comunes los distintos nombres comunes que recibe el lapacho en nuestra región y en otras regiones y no 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 ¡Gracias!